Ni las lluvias son impedimento para seguir adelante. El Rosario Fútbol Club trabaja en el Colegio Lusuriaga, que le sirve como escenario para llegar en buenas condiciones al partido de fin de semana frente al Amosa por la primera fecha del fútbol guarachino. El Rosario Fútbol Club trabaja en el Colegio Lusuriaga. No importa la lluvia, como tú puedas ver, como te repito, las ganas y la voluntad están sobre todo. Ellos vienen preparándose desde las 6 de la mañana para poder llegar en buenas condiciones para este encuentro. Sí, con 23 jugadores, en su totalidad son menores de edad. Pues, este, nada, seguir trabajando para poder hacer un buen papel en el campeonato, ¿no? Eh, profesor, eh, bueno, eh, con jugadores que da cuenta del cuadro. Todos, en su totalidad son menores de edad, hay, este, de 22 años para abajo. Bueno, y van a ver el tema de jugadores de experiencia, piensen a afrontar con estas canteras de Rosario este torneo. Bueno, mayormente vamos a dar prioridad con las canteras, ¿no? Este, para poder, este, desarrollar, este, un, este, un proyecto que tenemos, este, tratar de sacar nuevos talentos. Hemos conversado con su entrenador que nos dice lo siguiente. Para que pueda integrarse al primer equipo o a la reserva, ¿no? Bueno, uno de los problemas que tiene guarachino es la falta de escenarios deportivos, ¿no? Ahora hay que improvisar tanto, ¿deje de usuario? Sí, pues, pucha, que no hay un mejor campo, bueno. Tenemos que entrenar a lo que hay, nada más. Y los tiempos de lluvia también perjudican un poco, ¿no? Sí, también perjudica, pero como le decía, no nos importa eso, solo nos importa hacer un buen papel, hacer un buen campeonato y tenemos que seguir luchando, ¿no? Este, los muchachos también, eso, eso saben, tienen conocimiento de eso y tienen la voluntad y por eso es que estamos aquí. Las directivas del Espos Rosario, al cual ustedes pertenecen, ¿qué les ha dicho por esta campaña este año? Nada, este, tenemos el respaldo de los dirigentes, pues, este, ellos nos hicieron saber de que los muchachos en su totalidad aquí, como son menores de edad, ellos van a pertenecer a la reserva, ¿no? Los más destacados.